¿Eres la primera cara, hija? A ver, deja levantarla. Ábrelo. Sofía, ábrelo. Curle, curle. Ábrelo, Sofía. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Eso, el año pasado no podías abrir regalos, ¿verdad? Ya puedes. Ah, ¿lo vamos a guardar? Ábrelo, ábrelo. No seas como tu mamá. Tú rómpelo. Eres como tu mamá. Ah, hija. Tú rompe. Mira, mira, le está buscando la cita para quitársela. ¡Ah, mi bebé tan hermosa! ¿Te ayudo? Sí, no, yo. Dile a tu tía que te ayude, ella es buena para abrir regalos. ¿Te ayudo? Ah, como no, ahorita, mira. Mira, ¿qué hubo? ¡Ay, sufi! Mira, le pusieron cita. ¿Para quién es? ¡Qué gustadora! Mira esto, sí, toma. Mira, y se abre, estira. ¡Ah! No, es que no tira pila. Aquí les traigo pila. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Para quién es? Gracias a tu abuelito. Te lo de tu abuelito, dile gracias a tu abuelito. Gracias a tu abuelito. A ver, hay que ponerle pilas para que funcione. ¡Gracias!